Respecto a que la encuesta Gabinete de Comunicación Estatégica posiciona en primer lugar al candidato Esteban Villegas Villarreal, José Rosa Saizpuro Torres, candidato a la gobernatura por la candidatura común entre el PAN y el PRD, dijo que también posee una encuesta donde lo coloca a él en la primera posición. Yo estoy listo para participar en los debates a los que me convoquen, asistiré. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi idea principal de participar en este tipo de debates? Que la sociedad conozca cuáles son nuestras propuestas y que conozca si tenemos calidad moral o no para poder hacer las cosas y yo creo que a la sociedad hoy no se le engaña, la sociedad sabe quiénes somos cada uno de nosotros y sabe quiénes somos gente de palabra, sabe quiénes solo los han engañado y vuelven otra vez con el mismo ánimo de engañar. Además, en relación a que se prepara el primer debate de candidatos, señaló que está listo para participar, con la finalidad de que la ciudadanía conozca sus propuestas y espera que la oposición tenga civilidad. Por su parte, el candidato independiente a la gobernatura de Durango, Alejandro Campavitia, comentó que las encuestas son una mentira y que no le preocupan. Aunque las encuestas me benefician de haber empezado del cero, ahora estaré en tercera fuerza política, yo no creo en las encuestas, ni ahorita que me benefician y después voy a hablar de ellas, aunque vaya en primer lugar. La encuesta más importante es el día 5, es el más importante de junio. Creo que en ese sentido nosotros ahí vamos a saber cómo vamos a llegar. La encuesta más importante es la percepción de la gente. En estos días estuvimos el fin de semana, lo que fue viernes en el centro, trabajando y la percepción es que todo el mundo quiere un cambio". Reportó para HP, Guadalupe Ramírez.